Buenos días, público que está en el aire, lunes, Luis, hoy hay un cumpleaños, no ponga el pianito, chiqui, este lunes 29 de agosto, así lo reseña un trabajo en observatorio de prensa de Luis Alfredo Collado, que ya estamos prestos a publicarlo ahí en matense.net, como reseñaba Matense, hoy se cumple un año de la marcha cuando San José de las Matas, por vez primera, realizó una marcha, una concentración inmensa en contra de un rechazo rotundo a la presa de las Placetas, esa marcha marcó un hito en la historia, no solo de este pueblo, sino de la sierra. Ahora, también, digo, eso ya está publicado en matense, esa crónica, ese trabajo, o sea, también vamos a publicar un trabajo ahí, una reseña sobre la visita de Rosa, la gobernadora de Santiago, a Juncalito, de que le hicieron el FOB, pero esto es un preámbulo de lo que es la sección de política, el pequeño breve comentario de nosotros, que son varias pinceladas uniendo la política y el deporte. Empezamos con bolas suaves, ¿verdad, Luis Bautista? Sí, Luis, mira, para abundar un poquito más, la liga de softball, amigos de Sajoma, arrancó su gran final el mismo sábado, tras Pueblo Nuevo ganar un dramático partido a la 30 de marzo, la 30 que enfrentó, Pueblo Nuevo enfrentó a Las Palmas, La Palmas estaba sentado, y la final entre Pueblo Nuevo y Las Palmas, un dramático partido, luego de siete entradas empatadas, una carrera en la parte de abajo, en la parte de arriba del séptimo INI, anotó Pueblo Nuevo y rispotó Las Palmas con dos vueltas para dejar tendido en el terreno a el equipo de Pueblo Nuevo, en el inicio de la gran final de este evento que se desarrolla en el Belly Pompat de Corona Queens, New York. Ganó Percio Fernández, mientras que Víctor Gómez cayó con, se llevó al revés, cargó con la derrota, por primera vez nosotros hacemos, damos cobertura en este segmento a esa liga, entonces debemos de reseñar que este torneo está dedicado al inmortal del deporte serrano, Nango Esteve, y al empresario Francisco Ureña, y la liga amigo de Sajoma la preside José Cheque Ureña. La serie, el mejor de 7, 7-4, está 1-0 a favor de Las Palmas, continuará el próximo sábado. Entonces, ahí mismo Luis Bautista, continuando con algo de deporte, ayer fue inducido al Salón de los Inmortales de San Luis, la leyenda viviente, Don Julián Javier Ganador, de tres series mundiales con el equipo de los Pájaros Rojos de San Luis, que tiene una vasta fanaticada, incluyendo Joaquín Hernández, Palalo, hay muchos fanáticos, pero uno siempre reseña a esas dos personas, porque siempre están ahí apoyando a su equipo, han venido al Bus Stadium a disfrutar. Señores, y continuando ahí mismo Luis, con la de política, hacemos un pequeño crossover, y nos vamos entonces a lo que tiene que ver con la política. Miguel de Unamán, sobre la consecuencia a la sinceridad, expuso, que dígase lo que se quiera, hay dos morales, la del prójimo y la propia. Una es conducta que pedimos que sigan los demás con nosotros, y otra la que queremos seguir para con ellos. No es raro encontrarse con ladrones que predican contra el robo, para que los demás no le hagan competencia. A propósito, de ladrones que predican contra el robo, gracias a la denuncia que ha venido haciendo Luis, bueno hijo, de que invasores de terrenos están invadiendo, vaya la redundancia, terrenos de hacienda, la directora del distrito, la directora municipal de medio ambiente María Hernández acudió al llamado y fue al Llano Las Palmas o Llano La Mansión, y pudo palpar por su cuenta propia el ecocidio que se está cometiendo ahí en terreno del Estado. Luisito está con el grito al cielo, no es que le duele el medio ambiente, ni le duele que se estén robando las cosas del Estado, es que tiene competencia Luisito. Y entonces, él denuncia a Elpidio Caravaggio y a José Danilo Santana, que supuestamente son funcionarios de Hacienda y de Bienes Nacionales, de que están en contuberbio con delincuentes, que no lo puede mencionar, eso fue un video que él colgó ahí. Cuando yo le envié el video a Demesa, el de la ministra municipal de medio ambiente, Luis Demesa lo único que me dijo, no me puso la banderita Luis, pero sí me mencionó que si las autoridades no sabían que eso está pasando hace tiempo, ahora lo que da pena y vergüenza es que San José de las Matas, eso esté pasando en la nariz, se no me da la autoridad, es del pueblo y que el pueblo no le duela eso. Usted no encuentra una persona que vaya ahí arriba y le graba un video y le tira una foto. Todo el mundo se ha dejado meter los pelos para adentro de esos delincuentes que han invadido y están haciendo un daño al medio ambiente. Lo voy a dejar ahí y empezamos con bolas calientes, estas son bolas fuertes, ya a 100 millas, pero lamentablemente las cosas debemos empezar a llamarlas por su nombre. Vergüenza no debe de dar, como la comunidad de Juncalito se empoderó. No queremos decir que la medida que tomó medio ambiente de parar el corte de árboles maderables haya sido por ese ruido que se causó en Juncalito, pero yo creo que anda por ahí. San José de las Matas tiene que empantalonarse. Demesa, yo me voy a ir a Allende de los Mares, me voy a quedar aquí. Nosotros de costumbre, Luis y Rafael Demesa, sabe que uno, no por modestia, uno a veces no quiere decir las cosas, los éxitos y las cosas que uno consigue, pero si yo no lo digo, ¿quién lo va a decir? Señores, para nosotros como dominicanos, como miembro de la Allentown, como le dicen aquí, miembro de la comunidad de Allentown dominicana, el fin de semana lo podemos catalogar como un fin de semana histórico para la diáspora de San José de la Semata, la diáspora dominicana, aquí en Allentown. Señores, el sábado, nosotros, el programa Más Deporte, que nosotros producimos para Latina FM, hizo historia, hicimos una programación desde el Museo de Arte de Allentown, entrevistamos ahí al alcalde de la ciudad, y lo más importante es que utilizaron a Latina FM, la emisora para que nosotros tenemos un programa, para anunciar, no anunciar, sino para dejar ya como un hecho de que el Museo de Arte de Allentown no va a cobrar costo de adicción para usted ir a disfrutar de las obras de arte que están ahí permanentes, que incluso está el famoso, icónico retrato Doña Negra, que es la negra, la abuela de Rigo, y también hay unos murales en el museo, entonces ya no se va a cobrar, pero para ello anunciar eso, utilizaron a Latina para, bueno, para dejar inaugurada esa actividad, y nosotros nos sentimos como miembros de la comunidad, nos sentimos emocionados, no porque hayan tomado la, sino como ellos trataron de, sabiendo ellos que prácticamente el público que menos asiste es el público latino, utilizando a nosotros como puente para dar a conocer esa información, ayer domingo, entonces, fue el quinto festival dominicano de Allentown, pero no solo porque se presentó el prodigio Chiquito Timbán y el mayor clásico de una exhibición del carnaval dominicano de Santiago, lo más importante es que por vez primera, el centro, el corazón de downtown, de Allentown, se le abrió a cualquier comunidad, que no sea la Anglo, entonces, se hizo historia porque prácticamente de manera pacífica, los dominicanos tomamos el corazón de la ciudad de Allentown, entonces, eso hay que celebrarlo.